Bueno Estamos corriendo por allí Quiero disfrutar la vida Si llega a los extremos Sin perderte la vida Como bien hacemos un modo Yo te pido mi alegría Me gusta funcionar el juego De pena y felicidad Dicen que la vida es corta Puede que sea verdad No sé llegar del cielo Pero si desmayemos Cada quien vive como quiere Cada quien busca la demás El Dios que utiliza la vida Y él la vuelve a quitar Por eso es que este mundo Es mejor hablar con la verdad Yo te pido mi alegría Y al pueblo De pena y felicidad Dicen que la vida es corta Puede ser que sea verdad Nadie en tu cielo al santo vestido trae más Cada quien vive como quiere Cada quien busca la verdad Es Dios que quita la vida y en la huella quita Y crees que este mundo es mejor hablar con la verdad Y crees que este mundo es mejor hablar con la verdad Y crees que este mundo es mejor hablar con la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!